En esas condiciones se encuentra la parte frontal del centro de atención primaria ubicado en el sector San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Consultamos a ciudadanos en la zona. Hay que arreglar eso porque entonces no está afectando a nosotros y a los pacientes también. Eso es un mal olor que sale de ahí y hay que arreglarlo inmediatamente. Yo soy el doctor González, laboro acá en la zona San Vicente de Paul. Le estamos haciendo un llamado a INAPA que vengan en socorro de nosotros porque nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí es donde yo tengo mi consultorio. Nosotros comemos ahí y preparamos nuestra comida y ese olor no nos deja ni comer prácticamente. Pero nosotros, por ayudar a los pacientes, nosotros nos quedamos lo que es laborando. El hedor que expiden las aguas acumuladas es ante la mirada indiferente de INAPA y del propio ayuntamiento del municipio. Está muy mal, porque eso afecta a la salud. ¿Verdad? Sí, el mal olor. Eso contamina el pueblo, el ambiente. Es un centro de salud donde la persona viene a buscar mejoría y con ese mal olor, entonces se enferman más y nosotros también que paramos aquí el día. Sí, hacer un llamado a las autoridades que vengan a tomar cartas en el asunto porque es una situación muy incómoda, tanto para nosotros como instituciones acá como para la zona. Lo único que les digo es que una cosa así, en frente de los pistas, no se puede tener esa carosidad. Y entonces, Ambel, vinieron ayer las de tapar y hicieron que las de tapar, pero no las de tapar nada. Se fueron. Entonces, yo lo que digo es una cosa que es, para nosotros traen en política, como están muchos, ahora esperando que van a subir más. Tienen que tener más atención en este pueblo, no hay nada. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.